es tiempo de información ahora las noticias del canal cnc canal cnc valle lupar el canal de nuestra gente la ola de inseguridad no cese en el municipio de agustín codazzi dos hechos violentos tienen atemorizada a la comunidad el más reciente caso ocurrió en la invasión las tablitas donde fueron atacadas tres personas de una misma familia identificadas como jefferson david méndez de 19 años anna victoria méndez y jose albeiro cuellar de 44 años baleado en el abdomen y en un hombro quien murió hoy en horas de la mañana horas antes de este primer hecho en un ataque sicarial fue asesinado a bala sergio luis olivero y no josa de 33 años ultimado en un potrero ubicado en una zona vulnerable de dicha población más de 300 familias afectadas por un fuerte vendaval en el municipio de tamalameque fueron atendidas y recibieron ayudas humanitarias por parte de la administración departamental y desde el día cero el gobierno departamental por instrucciones de la señora gobernadora se encuentra en contacto permanente con el alcalde y hoy estamos aquí volcando toda la oferta institucional que tiene el gobierno departamental para atender el llamado que nos hiciera el señor alcalde y por supuesto llegarle a todas las familias delincuentes se burlan de la seguridad de varios establecimientos en pueblo bello cesar en una misma noche una carnicería una droguería y un granero fueron saqueados dentro del material hurtado se reportan varios objetos de valor y dinero en efectivo las autoridades avanzan en la investigación del homicidio de omar fernando guevara de 38 años más conocido como capullo atacado a puñal presuntamente por la pareja sentimental de su ex mujer según informes la víctima fue trasladada a un centro asistencial donde perdió la vida luego de presentar quebrantos de salud mientras se encontraba en un motel de valledupar falleció una persona identificada como jaime enrique ramírez sierra la víctima fue trasladada a un centro asistencial donde perdió la vida mientras recibía atención médica durante un fuerte aguacero marvin josé mercado de 26 años murió electrocutado mientras presuntamente intentaba conectar cables de alta tensión en el barrio mareigua de valledupar en este incidente además una persona resultó herida y fue trasladada a un centro asistencial con varias lesiones en su cuerpo debido a la potente descarga eléctrica recuperándose satisfactoriamente se encuentran los futbolistas del equipo vallenato de la sub 17 a quienes se vieron involucrados en un accidente de tránsito de regreso de un partido contra quilla fc en el torneo nacional de inter clubes en el bus se transportaban jugadores de 16 y 17 años el profesor dailer hernández y el entrenador técnico juan suzuki miranda un partidazo me ha visto ya no vamos hotas esperamos segundito jota antilla centro alianza le amargó la celebración de 100 años al junior de barranquilla tras conseguir el empate como visitante dos a dos y los muchachos lo interpretaron interpretaron me gustó como salió el equipo de segundo tiempo las variantes le dieron lo que necesitábamos un equipo que tuvo transiciones rápidas que generó lo suficiente para para no perder y para sacar un buen resultado y eso fue por orden judicial las autoridades capturaron en el barrio don carmelo a ismael jose rojas áreas alias panelo de 36 años procesado por porte ilegal de arma de fuego y homicidio la orden fue emitida por el juzgado penal municipal con función de control de garantías segundo de valledupar por su vinculación con varios homicidios y porte ilegal de armas en flagrancia fueron capturados los cuatreros conocidos como los peñalosa quienes presuntamente hurtaron un semoviente avalado en más de tres millones de pesos perteneciente a la finca la hoja desde la capital mundial del vallenato valledupar canal cnc presenta cnc noticias las autoridades avanzan en la investigación del homicidio de omar fernando guevara de 38 años más conocido como capullo atacado a puñal presuntamente por la pareja sentimental de su ex mujer según informes la víctima fue trasladada a un centro asistencial donde perdió la vida conmocionada se encuentra la comunidad del barrio 7 de agosto en valledupar tras conocer la muerte trágica de omar fernando guevara de 38 años de edad conocido cariñosamente como capullo quien fue apuñalado en un estanco de la ciudad por la actual pareja de su ex mujer los hechos se registraron la madrugada del domingo en el establecimiento abierto al público don mao ubicado en la avenida simón bolívar de esta ciudad donde se encontraba departiendo con su ex pareja sentimental y madre de su hijo de acuerdo a la información recopilada por las autoridades hasta el lugar llegó la actual pareja de la fémina y lleno de celos atacó a capullo con un arma cortopunzante propinándole tres heridas que le causaron la muerte en un centro asistencial hasta donde fue llevado por las personas que se encontraban en el lugar la víctima presentó una herida en la parte baja del homoplato con afectaciones en el pulmón y dos más en la espalda testigos del hecho aseguran que el homicida llegó al estanco y sin mediar palabra lo atacó con el puñal para luego huir sin ser capturado hasta ahora por las autoridades capullo por muchos años fue el capitán del equipo popular de fútbol del barrio 7 de agosto además de ser una persona muy querida por los vecinos al sector tenía pocos días de haber regresado a hacer una nueva vida las autoridades policiales iniciaron las investigaciones respectivas para la identificación plena del homicida cuyo rostro está siendo monitoreado en los vídeos de las cámaras de seguridad del establecimiento abierto al público y de los locales vecinos familiares y miembros de la comunidad del barrio 7 de agosto piden justicia y la pronta captura del asesino quien se encuentra prófugo de la justicia la policía metropolitana de vellidupar en labores de control a establecimientos abiertos al público en diferentes sectores de la ciudad de vellidupar logró en las últimas horas el cierre de un establecimiento comercial ubicado en la carrera 18 de número 2006 del barrio primero de mayo donde funciona el establecimiento de razón social villares y estadero don mao la policía nacional en estos controles a las actividades económicas indebidas la ocupación del espacio público no autorizado impone la suspensión temporal de la actividad por 10 días en atención a lo consagrado en la ley 1801 del 2016 en su artículo 92 en el numeral 10 se recomienda tener los permisos necesarios horarios permitidos y el cumplimiento de las normas establecidas para evitar problemas legales y garantizar el buen funcionamiento de la actividad en la comunidad la policía continuará realizando inspecciones y tomando medidas contra aquellos negocios que no cumplan con los requisitos establecidos con el objetivo de mantener un entorno comercial seguro y legal para todos los ciudadanos la ola de inseguridad no cese en el municipio de agustín codazzi dos hechos violentos tienen atemorizada a la comunidad el más reciente caso ocurrió en la invasión las tablitas donde fueron atacadas tres personas de una misma familia identificadas como jefferson david méndez de 19 años ana victoria méndez y jose albeiro cuellar de 44 años baleado en el abdomen y en un hombro quien murió hoy en horas de la mañana horas antes de este primer hecho en un ataque sicarial fue asesinado a bala sergio luis olivero y no josa de 33 años ultimado en un potrero ubicado en una zona vulnerable de dicha población la ola de inseguridad no cese en el municipio de agustín codazzi en menos de 24 horas se registraron dos hechos violentos el más reciente caso ocurrió en la invasión las tablitas tres miembros de una misma familia fueron atacadas a balas por sujetos desconocidos vestidos de negro y disparando contra la humanidad de ana victoria méndez herida en la región abdominal jefferson david méndez de 19 años presenta laceraciones en diferentes partes del cuerpo y jose albeiro cuellar de 44 años herido en el abdomen y en el hombro izquierdo quien murió este lunes en horas de la mañana mientras recibía atención médica en un centro asistencial de dicha población el otro asesinato ocurrió en un potrero de una zona vulnerable en dicha localidad la víctima fatal fue identificada como sergio luis oliveros y no josa de 33 años la comunidad se encuentra atemorizada por la violencia que se acude a esta región y le pide al alcalde más seguridad por parte del pie de fuerza en flagrancia fueron capturados los cuatreros conocidos como los peñalosa quienes presuntamente hurtaron un semoviente avalado en más de tres millones de pesos perteneciente a la finca la oca la rápida reacción de la policía nacional logró la captura de dos cuatreros en el momento ocultado en un novillo en una finca ubicada en una vereda del municipio curumaní cesar los detenidos fueron identificados como nefer jose peñalosa gómez de 50 años y jonis peñalosa gómez de 42 luego que el administrador del predio informarán a las autoridades del hecho delictivo la semoviente está avaluada en tres millones 500 mil pesos y los aprendidos fueron puestos a disposición de las autoridades por el delito de abigiato no 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 vamos a armar nada dónde está el dueño de la novia yo soy aquí está el hombre para recolocar el delito de un en el barrio vamos adelante Delincuentes se burlan de la seguridad de varios establecimientos en Pueblo Bello Cesar. En una misma noche, una carnicería, una droguería y un granero fueron saqueados. Dentro del material hurtado se reportan varios objetos de valor y dinero en efectivo. En un hecho sorprendente y que ha generado preocupación en la comunidad Pueblo Bellana, una droguería, una carnicería y un granero fueron saqueados en la misma noche en el municipio de Pueblo Bello. Una reconocida droguería, una carnicería y un granero sufrieron varias pérdidas luego que delincuentes robaran varios objetos de valor, lo que prenden las alarmas en esta población del departamento del Cesar, ya que estas acciones delictivas toman fuerza en los últimos meses. El canal CNC Valledupar intentó comunicarse con el alcalde Alfredo Borges para conocer su versión de los hechos, pero no respondió al llamado. La ciudadanía exige acciones contundentes para mitigar el índice de inseguridad. En el sector de la invasión Villa Esperanza, en Codas y Cesar, un hombre fue asesinado en un ataque sicarial aparentemente relacionado con el tráfico de estupefacientes y otras actividades delictivas. Sergio Luis Olivero Sinojosa, de 33 años, fue atacado en su vivienda por dos sujetos que tras una discusión le dispararon repetidamente hasta causarle la muerte. Testigos dijeron que el cuerpo quedó tendido en el suelo, cubierto de sangre, mientras los agresores huían sin dejar rastro. Familiares llegaron minutos después a la escena del crimen, incrédulos ante lo ocurrido. El cadáver de Sergio Luis fue llevado a la morgue de medicina legal para los procedimientos forenses correspondientes. CNC Noticias Valledupar conoció que la víctima presentaba anotaciones judiciales por los delitos como comercialización de sustancias alucinógenas, hurto agravado y violencia intrafamiliar. Por su parte, las autoridades investigan para ubicar a los responsables. Durante un fuerte aguacero, Marvin José Mercado, de 26 años, murió electrocutado mientras presuntamente intentaba conectar cables de alta tensión en el barrio Mareigua de Valledupar. En este incidente, además, una persona resultó herida y fue trasladada a un centro asistencial con varias lesiones en su cuerpo debido a la potente descarga eléctrica. En medio de un fuerte aguacero que caía sobre la ciudad, la noche del sábado murió electrocutado un hombre en el barrio Mareigua, en Valledupar, al intentar reconectar las redes debido a que en el sector no había servicio de electricidad por algunas fallas en el sistema. En este lamentable hecho, perdió la vida Marvin José Mercado, de 26 años, y otra persona resultó herida, quien por fortuna fue auxiliado y trasladado a un centro asistencial por presentar heridas en varias partes del cuerpo. Los hechos se registraron en la carrera 25 con Manzana 19, vía principal de la mencionada barriada. Según manifestaron algunos moradores del sector, Marvin José subió al poste a manipular las redes y al recibir la descarga eléctrica cayó al suelo en medio de un charco con agua y aunque fue auxiliado, llegó sin signos vitales al Hospital Eduardo Arredondo Daza C de San Martín. Se conoció que la víctima tenía un mes de haber llegado de Maicao, La Guajira, para trabajar en Valledupar. Al respecto, la empresa Afinio informó a través de un comunicado que en el sector se procedió a la desenergización del circuito tras recibir la novedad por parte de la comunidad. Frente a este hecho, lamentablemente la empresa se solidariza con la familia por la pérdida de una vida y hace el llamado a la comunidad para que guarde todas las medidas de prevención y cuidado para no poner en riesgo la vida, la salud o la seguridad de tanto de personas, bienes y de la infraestructura eléctrica que permite la prestación del servicio. Actualmente, los hechos son motivo de investigación por la empresa, se lee en el comunicado. Entre tanto, funcionarios de criminalística procedieron a realizar la inspección técnica del cadáver y lo trasladaron a la morgue de medicina legal. En el barrio San Marcos, del corregimiento de la Loma de Calentura, en el Paso Cesar, Aldair Javid Cadena Macea, de 16 años, apodado como Barraco, fue asesinado a balazos frente a un cementerio. La noche del viernes 2 de agosto, Aldair Javid Cadena Macea, un joven de 16 años, fue ultimado a bala en el parque del barrio San Marcos, del corregimiento de la Loma de Calenturas, en el Paso Cesar, ubicado frente al cementerio. Según testigos, un hombre armado se acercó a Macea, quien se encontraba con amigos en el parque, y le disparó dos veces en la cabeza sin mediar palabras. El joven, quien era conocido como Barraco, murió en el acto y el asesino huyó con rumbo desconocido. Las autoridades acordonaron el área y realizaron inspección técnica del cadáver. Se conoció que la víctima era barrista de Atlético Nacional en la localidad. Este hecho de sangre preocupa a la comunidad, ya que resalta la necesidad de implementar un plan de choque para contrarrestar el consumo de estupefacientes y evitar que los jóvenes tomen mal camino y se conviertan en foco de la delincuencia. La investigación está en curso para esclarecer las circunstancias del crimen y capturar al responsable. Un partidazo me ha visto, ya nos vamos Jotas, esperamos un segundito, Jotando Antilla, centro, ¡venen el empate, venen el empate! Alianza le amargó la celebración de 100 años al Junior de Barranquilla tras conseguir el empate como visitante 2 a 2. Bueno, efectivamente, el primer tiempo no fue fácil. Junior, por lo general, los primeros 10 minutos, 15 minutos acá en casa, siempre desarrollador, es un equipo que va y va. Siento que nuestro equipo tenía el control del juego. Junior tenía la pelota, pero no nos hacía daño. Nosotros recuperábamos, efectivamente, en una zona baja, pero recuperábamos la pelota. Nos faltó encontrar las sociedades, nos faltó posicionarnos mejor y adueñarnos un poco más del juego, pero comenzamos a neutralizar a Junior. Una vez recibimos gol, que Junior por ahí de pronto, o nosotros tenemos una reacción importante, ya comenzamos a generar juego y se viene lo que es empatar ese juego. Ya el segundo tiempo fue diferente. El juego de los módulos y estructuras, tenemos variantes en ello, y los muchachos día a día se van afianzando en cuándo hay que modificar de acuerdo a la necesidad que nos vaya presentando el juego. Hoy lo hicimos de muy buena manera. Me gustó, me gustó lo que se hizo. Hoy vi un equipo que vivió diferentes facetas en el juego y eso hace parte del crecimiento, del proceso. Contento con lo que se hizo, me agrada lo que veo en mi equipo y vamos a corregir cosas que, como todo, hay que mejorar, pero fue un buen partido para nosotros. Estás viendo Canal El canal de nuestra gente UPC presenta El Clip rumbo a la acreditación institucional Iniciamos este espacio donde estaremos dando a conocer los días lunes, miércoles y viernes cómo avanza la Universidad Popular del Cesar rumbo a la acreditación institucional. Este trabajo para alcanzar el máximo reconocimiento que otorga el Ministerio de Educación Nacional a las instituciones de educación superior es liderado por el rector Robert Romero Ramírez quien nos cuenta en qué consiste la acreditación en alta calidad. Es el reconocimiento de calidad que hace el Ministerio de Educación Nacional a aquellas instituciones que cumplen con los más altos criterios de calidad en el desarrollo de sus objetivos y propósitos. Ya contamos con el número de programas acreditados en alta calidad lo que nos permite cumplir con los requisitos mínimos para lograr este objetivo. Uno de los estamentos importantes en este camino rumbo a la acreditación institucional es el estudiantil. A propósito, hoy más de 15.000 estudiantes nuevos y antiguos inician su actividad académica. En nombre del equipo directivo y administrativo quiero darle la más cordial bienvenida a nuestros más de 15.000 estudiantes y a nuestro grupo de docentes. Este semestre trabajaremos por la acreditación en alta calidad. Te esperamos en un nuevo clip rumbo a la acreditación institucional. En 1968 nos embarcamos en un viaje a la compensación familiar de la clase trabajadora del Cesar y hoy, después de 56 años, nos fortalecemos como una Confasesar que genera impacto social sostenible con unos resultados de oportunidades en el 2023. Pese a la coyuntura económica, el año pasado vimos reflejado un crecimiento en la afiliación alcanzando 9.419 empresas afiliadas que confiaron en nosotros para que sus aportes por 151.292 millones de pesos se transformaran en servicios de bienestar para las familias de 130.574 trabajadores impactando además el desarrollo social y económico de la región. ¿Necesitas seguridad preventiva vehicular y cuentas con poco presupuesto? En Centro Multiservicios GPS Alarma CYJ tiene para ti la forma más fácil y económica de lograrlo. Paga el monitoreo de 6 meses y el GPS te lo prestamos en como dato instalable con garantía. Me acaban de robar el vehículo de placa APL31E. Señor Mesa, ¿se encuentra usted bien? Sí, sí. ¿Qué modalidad fue el robo? A mano armada. Nuestro personal de búsqueda y recuperación en compañía con el cuadrante van hacia la ubicación que arroja el GPS. Por favor, diríjase a un CAI de la policía más cercano. Esté seguro y espere nuestro llamado. No esperes a que te lo cuenten. Rueda Seguro 4G por todo el territorio nacional 24-7. Contáctanos a la diagonal 18 de número 2050 Falle Dupar o nuestra cuenta Instagram arroba GPS Alarma CYJ o nuestra página web www.gpsalarmacellj.com Nuestra prioridad es tu seguridad y la de tu vehículo. En el grupo empresarial Carpio conformado por Carpio firma de abogados y Carpio bienes raíces contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría interventoría en el área legal así como el área de la administración de inmuebles. Contáctanos al 316-666-1017 En Promociones El Poderoso estrena al ritmo de la moda Promociones El Poderoso Jeans, blusas, camisas, pantalones y la mejor variedad como siempre en Promociones El Poderoso Ah, y para los niños también Promociones El Poderoso Estamos ubicados frente al Parque de las Almojábanas La Paz Cesar Promociones El Poderoso El ICBC es una institución que marca la diferencia Prestamos servicios como cardiología clínica, cardiología intervencionista, programa de cirugía cardiovascular, hemodinamia, electrofisiología e intervencionismo neurocardiovascular, vascular periférico, métodos diagnósticos destacando cardiología no invasiva. Además, contamos con el servicio de unidad de cuidados intensivos y hospitalización, un equipo humano comprometido en el cuidado y monitoreo de nuestros pacientes, brindando un servicio oportuno según la necesidad. Nuestro lema es, por el corazón del valle, le ponemos el corazón para el bienestar de nuestros pacientes. Somos el Instituto Cardiovascular del Cesar. Ricardo Rojas Osorio Especialista en diseño y confección de moda masculina a la medida Brindamos asesoría de imagen completa Y además, préstamos servicios de entalle y arreglos de toda clase de prendas de vestir Aparta tu cita al 318-401-0676 O visítalos en la carrera cuarta, número 13A-BIS-07 Ricardo Rojas Osorio Te llevamos a vivir la experiencia del buen vestir En el corazón de Valledupar, donde la tradición y la modernidad se encuentran, hay un lugar que va mucho más allá de tus expectativas En Mariales Plaza Comercial, la experiencia de compra cobra vida Ven y encóntralo todo en un solo lugar Porque aquí valoramos tu fidelidad y queremos que cada momento sea especial para ti Gánate Estás viendo Canal El canal de nuestra gente Por orden judicial, las autoridades capturaron en el barrio Don Carmelo A Ismael José Rojas Arias, alias Panelo De 36 años, procesado por porte ilegal de arma de fuego y homicidio La orden fue emitida por el juzgado penal municipal Con función de control de garantías segundo de Valledupar Por su vinculación con varios homicidios y porte ilegal de armas La policía metropolitana de Valledupar capturó en las últimas horas En el barrio Don Carmelo A un hombre acusado por los delitos de porte ilegal de arma de fuego y homicidio El detenido identificado como Ismael José Rojas Arias, de 36 años, alias Panelo Era solicitado por el juzgado penal municipal con función de control de garantías dos De Valledupar Vinculado con el homicidio de varias personas Además de ser sindicado por el delito de porte ilegal de armas de fuego Al respecto, el comandante de la policía metropolitana de Valledupar Teniente Coronel Wilson Álvarez Sánchez Destacó la importancia de esta captura Gracias al trabajo coordinado de la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación Hemos logrado poner tras la reja a una persona que representa una amenaza significativa Para la seguridad de nuestra ciudad Con la captura de este sujeto Se logra el esclarecimiento de varios hechos Donde lamentablemente varias personas perdieron la vida Ismael Rojas fue trasladado a la unidad de reacción inmediata URI de la Fiscalía Donde se iniciaron los trámites judiciales correspondientes El día domingo se realizó la audiencia de legalización de captura Ante el juez segundo ambulante de control de garantías Y quedaron suspendidas las demás audiencias para el día martes Recuperándose satisfactoriamente Se encuentran los futbolistas del equipo vallenato de la Sub-17A Quienes se vieron involucrados en un accidente de tránsito De regreso de un partido contra Quilla FC En el torneo nacional de Interclubes En el bus se transportaban jugadores de 16 y 17 años El profesor Dailer Hernández Y el entrenador técnico Juan Suzuki Miranda El siniestro vial se registró la tarde del sábado en la zona bananera Cerca al municipio de Río Frío en el Magdalena El seleccionado vallenato regresaba de la capital del Atlántico Luego de jugar ante el equipo de Quilla FC En el torneo nacional Interclubes Sub-17 En el bus se trasladaban 18 jugadores En edades comprendidas entre 16 y 17 años Además del profesor Dailer Hernández Y su entrenador y líder del equipo Juan Suzuki Miranda Quien pocos antes se había quedado para dirigirse hacia Santa Marta Donde jugaría la categoría Sub-13A Presuntamente un bus de Cotacegua Intentó adelantar otro vehículo Y en la maniobra impactó el lado del conductor del autobús Donde iban los deportistas Por lo que perdió el control Y a pesar de ir a mínima velocidad Se salió de la vía y cayó a la cuneta Fue un momento muy difícil para nosotros Cuando me avisaron de inmediato me devolví Pero ya los jóvenes habían sido auxiliados De los 18 que se trasladaban Alrededor de 10 necesitaron atención médica Por golpes, cortaduras y traumas leves Dos de ellos fueron remitidos al Magdalena Y el resto de la clínica Erasmo de Baydupar Para descartar afectaciones ocultas Por fortuna, todos están bien Explicó el entrenador Agregó que el autobús en el que se trasladaban Es patrocinado por la alcaldía de Baydupar Como parte de los programas de ayuda A los clubes deportivos de la ciudad Agradeció las muestras de solidaridad De parte de los clubes deportivos Y la comunidad en general En operativos de registro y consulta de antecedentes Llevado a cabo por la policía metropolitana de Baydupar Una persona fue capturada En cumplimiento de una orden judicial Por los delitos de concierto para delinquir Y hurto calificado agravado De acuerdo a las declaraciones del comandante de la policía metropolitana Teniente coronel Wilson Álvarez Sánchez El capturado de nombre Mariano de Jesús Rodríguez Taborda De 23 años Conocido como Gordo Malo Estaba siendo investigado por su presunta participación En varios delitos Incluyendo robo agravado Y asociación para delinquir La orden judicial fue emitida por el juzgado primero penal Municipal con función de control de garantías De la ciudad de Baydupar Tras recopilar pruebas contundentes Que vinculan a esta persona Con una serie de hechos delictivos Afirmó el coronel El capturado fue trasladado A la unidad de reacción inmediata URI De la fiscalía Donde se iniciaron los procedimientos judiciales correspondientes En las próximas horas Será presentado ante un juez de control de garantías Para la legalización de su captura Y la imputación de cargos Esta captura Se suma a una serie de operativos exitosos Que la policía metropolitana de Baydupar Ha realizado en las últimas semanas Demostrando el compromiso de las autoridades Con la seguridad Y el bienestar de la ciudadanía En el barrio 20 de mayo De Bosconia Cesar Sujetos desconocidos En una motocicleta Sin mediar palabra Balearon a un hombre Dejándolo gravemente herido Un nuevo hecho de sangre Se registró en el municipio de Bosconia Específicamente En el barrio 20 de mayo Donde sujetos desconocidos Interceptaron a un hombre Y le propinaron varios impactos De arma de fuego Dejándolo gravemente herido Se trata de Cristian Andrés Orozco Granados De 24 años Quien presenta heridas por arma de fuego En la región mamaria derecha Región supramamaria Región infraescapular Región del tercio medio Del muslo derecho Región del tercio medio Del muslo izquierdo Y en la zona inguina a la izquierda Por lo que permanece Bajo observación médica En un centro existencial De la localidad Los hechos se presentaron En la calle 30A Con carrera 18A Casa 5 Del barrio 20 de mayo Cuando la víctima Fue abordada por dos sujetos En motocicleta Quienes lo atacan Con arma de fuego Y luego huyeron del lugar Según reporta la policía Cuyos uniformados Iniciaron las investigaciones Para esclarecer los hechos Más de 300 familias Afectadas por un fuerte vendaval En el municipio de Tamalameque Fueron atendidas Y recibieron ayudas humanitarias Por parte de la administración Departamental Nos encontramos en el municipio De Tamalameque Este municipio Tuvo unas afectaciones Debido a un fuerte vendaval Que sucedió el día primero Y desde el día cero El gobierno departamental Por instrucciones De la señora gobernadora Se encuentra en contacto permanente Con el alcalde Y hoy estamos aquí Volcando toda la oferta institucional Que tiene el gobierno departamental Para atender El llamado que nos hiciera El señor alcalde Y por supuesto Llegarle a todas las familias A todas esas familias Afectadas por este fuerte vendaval Bueno, le está hablando El alcalde del municipio de Tamalameque Leonardo Vega Sánchez Hoy nos encontramos En el municipio de Tamalameque Más precisamente En el corregimiento de Puerto Boca Haciéndonos acompañar Del gobierno departamental Todo el estamento administrativo Del departamento Gestión del riesgo La oficina de política social La oficina de secretaría de educación Todos aquí Apoyándonos En este importante gesto De llegarle a las familias Que sufrieron El flagelo del vendaval Donde se afectaron A más de 350 familias En el municipio de Tamalameque Y hoy le estamos llegando Con elementos Para responderle a la emergencia Con láminas de zinc Con alimentos Con útiles de aseo Con útiles pañales desechables Para adultos mayores Entonces Este gobierno Se comprometió Con el gobierno departamental A traer respuesta A las comunidades Y eso es lo que estamos haciendo En este día Noy Robles Campos Gracias gobernadora Por darles este Este regalo tan lindo Que fue Muy amable Y todo Por mi papá Después Todo el techo Se lo Se lo llevó Todo Y el de allá Y el depósito También Y mi papá Pues se angustió Mucho De ver lo que Que estaba sucediendo Él me decía Que lo sacara para afuera Pero yo le decía Que no Él lloraba Y lloraba Rafael Jiménez No Para el día de hoy Esto lo agradezco Y a Dios Que trajeron Todo esto acá Y todo esto Porque aquí En este pedazo Hizo un tornado Como fue un tornado Que hizo Mire Ni siquiera la tocó Cogió esto aquí Así Se cogió De aquel lado Y lo pasó Por sobre la red Y tiró Al piosco Allá atrás De la piche De Nelly Rojas De aquí De Puerto Boca Bueno Yo le doy gracias A Dios Por todo lo que Ustedes han hecho En estos días Bueno En este día Que en verdad Nos necesitamos Se nos mojó todo Le doy gracias A la señora Miguel Milena Que nos colaboró Y que se sigue acordando De Puerto Boca Que es un pueblo Inmunerable Los cogió El viento Mejor dicho Hizo desastre Con nosotros Pero gracias a Dios Ya estamos aquí Necesitamos Y estamos necesitando Más ayuda Y gracias por esta ayuda Que nos están brindando Y que mi Dios Me los bendiga Y me los guarde Y me los conceda siempre En horas de la madrugada Jason Quintero Ramírez Perdió la vida Tras ser arrollado Por una motocicleta Mientras intentaba Cruzar una calle En Aguachica Cesar Cuando intentaba Cruzar la intersección De la calle Quinta Con Carrera 30 En el municipio De Aguachica Cesar El joven Jason Quintero Ramírez Perdió la vida Tras ser arrollado Por una motocicleta Cuyo conductor Huyó del lugar Según testigos Quintero Ramírez Caminaba en horas De la medianoche Del sábado Por la avenida Y al parecer No se percató De la cercanía Del motociclista Y aunque intentó esquivarlo Fue impactado Causándole graves heridas El hombre Fue auxiliado Por algunas personas Que pasaban por el lugar Sin embargo No superó los golpes Y falleció En un centro existencial De la localidad Algunos moradores Del sector Manifiestan Que al parecer El joven Se descuidó Y atravesó La vía Sin precaución Sin embargo También denuncian Que por esa zona La imprudencia De muchos motociclistas Han causado tragedias Similares Por el exceso De velocidad Con la que conducen Autoridades de tránsito Iniciaron las investigaciones Respectivas Para esclarecer Los hechos Y dar con el responsable Este trágico Siniestro vial Siniestro vial